Ticrín me anda buscando a mí. Antony Rafa y Gaysida. Ellos me acusan de roba, porque yo vengo aquí a la fecalía, entonces yo no tengo, yo lo tengo hoy en mi arresto y no tengo nada. Yo vendo plata, ¿no? Yo no sé, porque no sé qué es lo que pasa y cualquier cosa que a mí me pase, yo responsabilizo al departamento de Ticrín, a la fecalía, porque entonces yo no tengo querella, no tengo hoy en mi arresto. Entonces, ¿cómo tú te creas de que te llamas a buscar? Ellos han ido varias veces a mi casa y me han tumbado la puerta, buscándome a mí, entonces yo tengo una niña allá de tres meses. ¿Dónde está usted? Eso es en la calle 8, abajo, en la Huichiva. Entonces yo no tengo hoy en mi arresto, no tengo nada. ¿Cómo te dicen aquí? Canique, entonces no sé por qué ya me buscan. Vengamos aquí, no tengo hoy en mi arresto, no tengo querella, no tengo nada. ¿Cuál es la responsabilidad aquí? Al departamento de Ticrín y a la fecalía. No. No. Normal.